absolutamente nada al pueblo mexicano, ni al pueblo peruano, ni al pueblo español, entre otras cosas, y que están usando un discurso político, un discurso histórico, que es imposible de desmontar, o sea, imposible de resolver, porque son problemas identitarios que no los vamos a resolver ni en 500 años, y que al final están, pues eso, buscando una línea alternativa para salvarse, para no hablar de lo importante, para hablar de los problemas que tiene México, que son muchos. Y entonces yo lo que encuentro al presidente Obrador es un hombre muy populista, que está lanzando unos ataques a un país que sabe perfectamente que no van a responder a estos ataques, porque este es el problema de fondo, el problema es que él lanza un ataque, una petición de que España pida perdón, sabiendo que España no va a pedir perdón, pero tampoco va a reaccionar, y a nivel diplomático no va a haber consecuencias al otro lado del charco, ni siquiera comerciales, cuando somos dos países, México y España, que son aliados comerciales, aliados diplomáticos, hermanos culturalmente, y que sabe que no va a haber consecuencias, y entonces yo considero que López Obrador es una persona que no se atreve a lanzar esta misma bravata contra Estados Unidos, por ejemplo, que es causante de gran parte de los problemas que tiene México incluso hoy en día, ni contra otros aliados, tampoco sería capaz de lanzar este ataque, por ejemplo, contra Francia, que también tuvo una presencia colonial, y en ese caso colonial, con todo el sentido de la palabra, en la zona de México, y que no se atrevería, porque sabe que eso le puede costar, puede tener un coste económico y un coste diplomático, el problema es la falta de respuesta de España, una respuesta diplomática y que verdaderamente esto pueda tener consecuencias. Y por otro lado, lo que me llama la atención al final son, perdón, ya decía que es imposible de resolver estas cuestiones identitarias, para empezar, porque no sabemos quién es, no sabemos atribuir bien el pronombre de quién es cada quién, quiénes somos nosotros, quiénes son el Estado español, quién es representante de la corona española del siglo XVI, quién queda como representante, porque el verdadero representante, la nueva España, que son los herederos los que...